Y esto va a ser paulatino también. Vamos a recibir a un compañero, a un amigo. Si uno de los conductores de calle 7 está acá con nosotros. ¿Cómo te va, Leo Rivas? ¿Qué tal todo? Hola, Arturo. A todo el equipo del show, buenas tardes. Gracias por este espacio y por estar... No, un placer tenerte acá. ...por estar aquí para contar algo muy importante. Mucho laburo este fin de semana, ¿eh? Hay un casting. Mucho laburo. Arranca el casting y le queremos recordar a todos que mañana vamos a estar en Ciudad del Este, en el CIDE Hotel and Resort. Allí desde las 9 de la mañana para que puedan, por supuesto, empezar a ponerse la camiseta del rojo o del amarillo. Y allí están los requisitos. 18 y 28 años. Si tenés entre 18 y 28, presentate mañana en Ciudad del Este. Dios mío, yo ya pasé el largo hace rato. También estar en buen estado físico. Calle 7, recordemos, es deportivo, es mucha competencia. Entonces... Exigente. Muchos estuvieron preparando ya desde junio que empezamos a lanzar el Próximamente Casting. Así que mañana en Ciudad del Este, próximo sábado 15 de julio, Villarrica. Sí, el próximo sábado Villarrica en el Hotel Uruturzu. Y el sábado 22 de julio en Asunción, en Telefuturo. Andrade y O'Higgins también para tener estas tres posibilidades y llegar a todo el país. Bueno, son tres sábados de seguido, a las 9 de la mañana. Repetimos, Ciudad del Este, mañana. Sí, Villarrica. Próximo fin de semana Villarrica y el siguiente acá en Asunción. Así es, así que están todos invitados. Las sugerencias, escriben mucho en el live, también en las redes sociales. ¿Cómo me tengo que ir vestido? La verdad, hay que ir vestido deportivo. Qué cómodo, cómodo. Deportivo, pero hay una gladiadora, que no sé si la conocen, que es la que tiene trencitas, que se llama Sol, del equipo Narta en la Banca. Sol se fue con vestido y taco, por ejemplo, del casting en la segunda temporada. Y quedó. Y quedó porque después le demostró igual competir. Se sacó los tacos, empezó a saltar ahí, demostró habilidades. Así que hay que ir con lo que uno cree. Te voy a preguntar, Loco, no sé si es sorpresa y si podés contar, ¿qué te piden en un casting de Calle 7? No, no es sorpresa. Más que nada es justamente el acercamiento, el poder hablar con vos, que estás del otro lado, que te vas a presentar. De dónde sos, cuántos años tenés, por qué te gustaría estar en Calle 7, entrenás, cómo es tu día a día. Preguntas básicas y después alguna que otra prueba que van a tener que hacer. Por eso le decía, mejor ir con ropa deportiva y preparado para saltar, hacer ejercicio. Una jornada larga. Importante, pero te voy a llevar mi cédula, ¿verdad? Porque no me podés decir, tengo 28 y a veces yo ya tengo 36. Así es, hay que llevar la cédula de identidad. Es un requisito único, físico, también tiene que ser no llevar fotos de la cédula, sino que tiene que ser la cédula en físico, tanto en Ciudad del Este, el próximo fin de semana en el departamento de Guairá, y aquí también en Asunción para el último sábado 22 de julio. ¿Tenés idea de cuántos chicos más o menos van a ser seleccionados? Yo tengo... No hay un número exacto. Lo que pasa es que si digo, me pueden... Ah, no, 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 sí. Yo tengo el número, tengo el número, sí, sí, tengo el número. Así que van a ser muchos. Hay muchos lugares. Muchos lugares, muchos lugares. Por eso, después de la tercera temporada, que fue un mix de primera y segunda, la cuarta temporada es el momento de vos, así que tenés que estar preparado. Sí, hay muchas cosas en Galles 7, ¿eh? Mucho. Mucho, hay de todo, sí. Mucho, es la hijo que tengo, Dios mío. Muchas peleas también de por ahí. Sí, muchísimas. El otro día, Isaac, que había sido campeón de la primera temporada, sacó mensajes con Araceli. Araceli le dejó a su novio, estuvo con Isaac, ahora volvió con su novio. Y Isaac sacó los mensajes, no sé si fue tan caballero, pero... Pero bueno, ahora sí también... No te puedo creer, ¿así ventilo? No, ventilo todo. No todo, no, pero bueno, ya ventilo algo. No, nosotros le paramos un poco el carro, porque si es por ello, a veces van a decir hasta lo que no hay que decir. Un saludo entonces para el novio Araceli, que recuperó a su novia. Está contento igual, ¿eh? Y bueno, claro, no, no, después se puede presentar ahora para el casting. Sí, claro que sí. Pero yo también creo que en el mundo de la televisión a veces hay deslices, entonces... Bueno, clarito entonces, tres fines de semana de seguida Ciudad del Este, Villarrica, Asunción, así es que a partir de las nueve de la mañana. Hay que ir temprano igual, ¿verdad? Sí, en lo preferible, sobre todo para no estar en la cola. A ver, ya ha pasado un casting anterior, es más de mil quinientas, dos mil personas en fila. Entonces, lleva su tiempo, mejor ir temprano, ya para las once, doce del mediodía, quien te dice, estás libre, esperando los llamados de calle siete. Bueno, Leo, ¿cierto que tenés algo ahí con Sebastián Rodríguez? No se llevan bien, hay un desencuentro. Justo hoy no vino, ¿eh? Pero cuéntenle, por ahí él ni sabe. No sé si soy culpable de que no haya venido. No, yo no tengo nada contra él, pero sí me hicieron llegar cuando cosas que decía sin conocerme, como que no estaba preparado para estar en la mesa de polémica, o que... O que no tenía, que no tenía, ¿cómo que dijo? O sea, en realidad... Que la discusión, me llevo un mensaje también, o sea, me mandan en realidad en la red, la discusión con Lorena no va a surgir de mí, eso, no tengo la capacidad de crear cosas. Entonces, yo dije, ¿qué le hice? Dije yo, ¿qué le hice, no? Me conoce el acaso, yo nunca, o sea, me conoce segurísimo, pero digo, nunca hablé con él, entonces quedó ahí. Claro, y ya que estamos, o sea, ¿qué puedo responder a esos que te enviaron? O sea, ¿estás preparado, obviamente, para estar donde estás? Por algo estás, ¿verdad? No, no, sí, no, además, un saludo a Seba, no tengo nada contra él, como te digo, nunca hablé con él, más allá del hola, que está acá en los pasillos, entonces no puedo responder nada. ¿Es cierto que te da miedo, Sebastián? No, ¿por qué? No, no sé, ¿verdad? O sea, ¿de qué tendría que tener miedo, quiero decir? Yo no tengo miedo a Sebastián, te digo, ¿cuánto es lo siento? No, en mi caso no. Muchos motivos, bueno. Está todo bien con Seba, pero sí me gustaría saber qué le molesta a mí o algo así, eso sí me gustaría saber, o qué le hice, ¿no? Puede venir a un careo, ¿verdad? Justamente para que Sebastián le diga lo que quieras. No tiene ningún problema, ¿viste? Sí, claro. De mi parte, no sé. Me encanta. Bueno, gracias, Leo, por la visita. No, por favor. Un placer en tu casa. Cuando quiera te esperamos de vuelta en polémica. Ok, ok. Que no voy a decir lo que me dijiste a mí en el corte. ¿Qué había dicho? Acá es de show y polémica, no voy a decirlo. No, vele así, le careé. Leo, ya sabemos. No seas como Isaac, no ventiles nuestros mensajes. Muy bien. Bueno, gracias, Leo. Un placer.